Deja tu jefe, caigo esto, es un chibuca, me lleva a la locura Con lo que tengo en el banco, yo me compro la cura Estoy en roce, sin pose, hoy yo pago to' Y después de las doce, a mí me gusta to' Quiero desacatar la mañana, a nadie le debo explicación Pisa la, chocala, sacala, tómala